Yo me hice rey al nacer Todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen cel En la disco todas las babies tienen set Que traigan botella, habla label, buscan Aunque con una puta voy a amanecer A mi guía tu pa' les dieron en carro Por eso es que yo soy mi propio chofer Hey, tienen que manejarse mejor No me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó Y si se fueron al antes que los dejé Hasta las que no hablan español Se pasan enviando OMG Lo único perfecto es el tiempo de Dios Yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana Donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno Pero en realidad ellos no saben na' Los incos se están vistiendo como títeres Se creen que saben, no saben na' En esta verso iba a decir mi nombre Pero ustedes lo saben ya Mírenme ahora, ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido Perdón en la demora Mírenme ahora, ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido Perdón en la demora Perdónen si me tardé en llegar Me acuerdo cuando trabajaba legal La entrada era lenta Por eso to' el tiempo La mente me decía vete a bregar Que menos tú te esperes federal Si me paran siempre voy a acelerar Si está buena pues tráila a ver si es verdad Y si la amiga quiere también se le da Saben que tienen que hablar de mí O si no, no son relevantes Ya mismo les pasó por el lado otra vez Por eso es que ustedes van adelante Los trabajos nunca los vendí Pero conozco a todos los maleantes Cuido cuando me veas Puede que te dejen ciegos los diamantes Mírenme ahora, ey Mírenme ahora, ey Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido Perdón en la demora Mírenme ahora, ey Mírenme ahora, ey Mírenme ahora, ey Mírenme ahora, ey Yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal Pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido Perdón en la demora, ey Ey Mírenme ahora, 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 ey CC por Antarctica Films Argentina